Sin duda, en algún momento de la vida, buscamos depurar nuestro organismo de elementos que no nos permiten vivir y sentirnos a plenitud físicamente. A este proceso le conocemos como detox. Exceso de azúcar, café, grasas, alimentos muy procesados. Puede que tu cuerpo te esté pidiendo a gritos poner punto final a los excesos acumulados, pero cuidado. Si eres de los que piensan en jugos verdes e insípidos cuando oye la palabra detox, es hora de cambiar tu percepción. A pesar de que los jugos y batidos de verduras son un clásico entre los clásicos a la hora de llevar una vida saludable, no hay nada que ayude más al cuerpo que beber agua y estar bien hidratado. La hidratación permite a tus riñones eliminar toxinas y mantener el metabolismo activo, además de ayudarte a soportar mejor las sesiones de entrenamiento. También puedes incluir una taza de té verde al día y un vaso de jugo de limón. Además de hidratarte, el limón favorece al proceso de la digestión y ayuda a eliminar las toxinas. Por su parte, el té verde no solo es altamente diurético, sino que según algunos estudios, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Incluye en tu dieta alimentos de fácil digestión. Tu filosofía debe ser evitar las grasas saturadas, las frituras y los alimentos procesados. Apuesta por los alimentos ricos en fibra, ya que contienen una alta cantidad de nutrientes que ayudarán a tu tránsito intestinal y crearán la sensación de saciedad. Prueba también a cambiar la carne roja por la blanca. No solo hace más liviano el proceso de digestión, sino que también te ayudará a conseguir ese vientre plano que todos queremos. Además, hay una serie de alimentos que no pueden faltar en un plan detox. Estos alimentos te los presentamos en un próximo capítulo de Circuito 15.